Estamos en términos generales, si comparamos con lo que asumimos el 10 de diciembre a hoy, hemos avanzado bastante, logrado normalizar el pago de prácticamente todas las deudas, hemos recuperado el salario, estamos hoy desde el punto de vista económico-financiero previsible. Obviamente con una amenaza permanente por parte del Poder Central al haber quitado las obras públicas, haber quitado el tema subsidios, haber quitado todo lo que eran aportes que las provincias recibíamos, pero a pesar de eso, la provincia hoy se está construyendo en las vísperas o en las puertas de un cambio histórico como es la consolidación de nuestro Golfo como polo exportador de hidrocarburos, de gas y de petróleo, no solo por el oleoducto Vaca Muerta Sur, sino también por las posibilidades que tenemos de la planta de liquefacción de gas licuado de petróleo, y obviamente con todas las otras actividades permanentemente empujando, el turismo en todas las regiones de la provincia, la minería, el gas y el petróleo, la agricultura, la ganadería, la pesca, es decir, es una provincia que desde su propia identidad regional, desde sus propias ciudades, desde sus propias actividades económicas, hacemos un todo y ese todo es el esfuerzo de los 800.000 rio-negrinos que día a día dan lo mejor para tener la provincia de hoy. Nosotros, este es un gobierno que dialoga con todos los gremios, ayer lo hicimos con ATE, con la OPCN, con ASPUR, con CITSA, en ARSA, con la fraternidad en el tren, digamos, o con los viales en vialidad rio-negrina, es decir, nuestra forma de trabajar es el diálogo, no solamente con los representantes gremiales, sino también con todos los sectores de la comunidad rio-negrina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!